Bueno, pues nosotros estamos en este Instituto de Enseñanza Secundaria, Universidad Laboral de Albacete, y bueno, pues tenemos dos skills en dos salas parejas. Concretamente tenemos el de servicios de restaurante y bar y también tenemos el de cocina. En estos momentos está comenzando el skill de servicios y restaurante bar. El de cocina comenzó a eso de las nueve y media y tenemos toda una mañana por delante para contar y transmitir lo que está pasando, lo que está ocurriendo en este instituto. ¿Vamos a comenzar? ¿Comenzamos? Venga, pues vamos a comenzar con los participantes. Tenemos en primer lugar, en lo que respecta al skill de servicios de restaurante y bar, tres institutos, cinco participantes. IES Universidad Laboral de aquí de Albacete, el participante es Juan Antonio Sotos y Diego Martínez. IES Universidad Laboral de Toledo, Manuel Díaz y Camila Bono. Y por parte del IES en Gregorio Prieto de Valdepeñas, donde estuvimos la semana pasada, está Jesús Granados. Hay que comentar varias cosas y es que el jurado que va a calificar la prueba pues está compuesto por verdaderos profesionales del sector. En lo que respecta al skill de cocina son varios los centros participantes, son seis, concretamente EFA La Serna de Bolaños de Calatrava, el participante es Gonzalo Iruelas, IES Buero Vallejo de Guadalajara, el participante es Agustín Mercado, el Instituto de Enseñanza Secundaria Gregorio Prieto de Valdepeñas, también presenta participante, presenta alumno, alumna en este caso es Tamara Vega, el IES San Isidro de Talavera de la Reina en Toledo, presenta a Álvaro Martín y el IES Universidad Laboral de Toledo, presenta a Ramón Benito, el IES Universidad Laboral de Albacete, que es el instituto que acoge estas dos competiciones, presenta a Alberto García. En lo que respecta a esta prueba hay que decir que habrá dos jurados, un jurado que va a valorar el tema de la cocina y un jurado para el tema de degustación. Todo esto lo vamos a ir conociendo y lo vamos a ir desgranando a medida que transcurra la competición, las dos competiciones. Lo que podemos hacer en primer lugar, como viene siendo habitual, es hablar con el coordinador, concretamente, de este primer skill en el que nos encontramos. Él se llama Moisés Gutiérrez, coordinador del skill Servicios de Restaurante y Bar y acaba de comenzar la prueba, Moisés. Ahora mismo. Teníamos muchas ganas de que llegara este día y este momento y ha llegado. Y ahora pues a pasarlo lo mejor posible y de que es de lo que se trata y de que los alumnos tengan una experiencia estupenda, maravillosa. Qué tranquilidad se le queda a uno cuando ya empieza la prueba, ¿eh? Sí. Se van muchos nervios. Hay otros que afloran, pero la mayor parte de ellos se van. ¿Podemos contar a la gente que nos está siguiendo a través del portal de EDUCA de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en qué consisten las pruebas? Pues tenemos, en este caso, en el skill de Servicios de Restaurante y Bar, tenemos cuatro pruebas. Una es de montaje de mesa sobre un menú concertado que ya está establecido. La segunda prueba consiste en realizar un servicio de vinos, un vino tranquilo y un vino cueva, un espumoso. La tercera consistirá en hacer una ensalada de frutas a la vista del cliente, claro, sin tocarla con la mano ni nada por el estilo. Y la cuarta en hacer una serie de cafés. Va a ser en concreto un cappuccino y un chocolate. He dicho anteriormente en la presentación que para este skill tenemos un jurado de profesionales. ¿Podemos decir quiénes son? Sí, por supuesto. Tenemos, en primer lugar, a Susi Ibico, que es la metre del parador de Albacete. Tenemos a José Luis Caballero, que es el director de comidas y bebidas del Hotel Beatriz de Albacete también. Tenemos a Mariano Castellanos, que es el antiguo presidente de AMICE, de la Asociación de Metres y Camareros de España, y actualmente es el embajador de Cueva. Y también tenemos a Santiago García, que es de Bodegas Balmoral, que tenemos aquí unos vinos estupendos. ¿Para el desarrollo de esta prueba se ha contado también con patrocinadores? Por supuesto. ¿Qué son? Los cuatro. Los cuatro también, ¿no? Sí. En lo que respecta al material que se les facilita a cada uno de los participantes, ¿cuáles? Son varias pruebas. Bueno, luego hay que decir también que se han instalado unas mesas en el exterior. Las mesas son de los patrocinadores que les hemos brindado la oportunidad, ya que nos apoyan en estas lides, que por lo menos tengan el privilegio o el honor de mostrarnos sus productos. Bueno, nosotros tenemos el honor de degustarlos. Y en cuanto al material que se les ha dado a los participantes, pues por ejemplo, en la primera prueba disponen de todo lo necesario para montar esa mesa. Ahí, como veis, está el menú con el que están trabajando. ¿O están muy bien fregados o están nuevos? No, no, en la hostelería sí o sí tenemos que dejar las cosas inmaculadas, ya por higiene y pero también por presencia. Esto es un escaparate. Cuéntanos, ahora que está nuestro compañero Hugo mostrando en pantalla. Pues tenemos la vajilla, tenemos platos de un montón de variedades diferentes. Cristalería, copas de agua, de vino, de cava, vino de burdeos, la cubertería, donde dispone de todos los elementos necesarios para montar esta mesa. Y lencería, servilletas, manteles, litos, etcétera. ¿Es complicado montar una mesa de este tipo como la que está montando este participante? ¿Son muchos los cubiertos que hay? Sí, muchos, muchos, muchos. Y cada uno para una cosa diferente. Requiere práctica. Primero pensar las cosas bien y práctica. Pero bueno, esto con la experiencia salen las cosas solas. No sé si podemos hablar del tema del orden que tienen que llevar los cubiertos por si damos alguna pista o no. No sé, yo pregunto y tú contestas hasta donde puedas contestar. A ver, ¿para qué son todos esos cubiertos que hay ahí? Pues según el menú que tenemos, por ejemplo, todos hemos subido a una boda o a una comunión y nos hemos encontrado un montón de cubiertos que no sabemos para qué sirven. Pues si pensamos, el primer plato serán los cubiertos de fuera y así sucesivamente hasta llegar al centro, a los que están más pegados al plato, que son los del último plato. Y los que se colocan arriba, en la parte superior, son los del postre. Bueno, esta es la primera prueba, se está realizando en estos momentos. ¿Después? Después vamos a pasar a la del servicio de vinos. En esa misma mesa que hayan montado, la vamos a aprovechar y vamos a realizar el servicio de dos vinos. Uno tranquilo, como he dicho, y uno espumoso, un cueva. La tercera prueba también se va a realizar aquí en este restaurante que tenéis. ¡Qué menudo lujo! Sí, no nos podemos quejar, bueno, nos quejamos siempre, pero gracias a Dios, pues mira, tenemos unas instalaciones bastante majas. Yo no sabía si venía una boda o venía un esquil cuando he llegado y he visto las mesas afueras también, la cocina. Sí, y bueno, y luego la presentación, esto cada vez que vamos a cualquier sitio, lo que primero nos entra es la vista, la puesta en escena es fundamental. Entonces, el personal debe seguir perfectamente uniformado y elegante, por supuesto. Y luego la mesa, la calidad de la vajilla, de la mantelería, todo cuenta, todo cuenta. Habéis cuidado todos los detalles. En la entrada habéis situado a dos personas, pues para recibirlas y para indicarles que el restaurante está aquí. En la barra de la cafetería también tenemos personal. Creo que también disponen de ayudantes los participantes. Sí, por supuesto, por supuesto. No se ha escapado nada. Nada, llevamos, date cuenta que llevamos casi tres meses preparando esto. Casi tres meses preparando, pensando, noches, vamos a decir sin dormir, no es cierto, pero bueno, muchos nervios para que todo salga bien, todo esté a punto. Entonces, pues imaginaros, hoy se escapará algo, pero será lo menos posible. Que tenemos un cronómetro y una persona que va indicando el tiempo. También, porque como no tenemos los miembros del jurado tampoco muchos ojos ni muchas manos, pues necesitamos de colaboración también. ¿Tú crees que van a tener tiempo suficiente como para realizar todas las pruebas? Está pensado para que tengan tiempo suficiente. Quizás no les sobre demasiado, pero suficiente tienen. ¿En el caso de por qué se realiza el skill aquí en este instituto? Porque, por ejemplo, ayer en el Don Bosco se realizaba porque, bueno, pues el participante de hace un par de años ganó el skill de Castilla-La Mancha. Sí. Este año, aparte de para juntar el de cocina y el de restaurante y bar, se realiza aquí porque la última vez que se realizó el de restaurante y bar se realizó en Toledo. Ganó el competidor de Toledo y entonces, para no repetir, otra vez en Toledo, pues nos han pasado al segundo, que fue en este caso un alumno de Orquí de Albacete. Que, por cierto, si me permitís... Sí, claro. Estamos para eso. Ese mismo alumno se ha proclamado por segunda vez consecutiva el mejor barman, joven barman de Castilla-La Mancha. ¿Y se va a pasar por aquí? Sí, creo que sí. Tendréis la suerte de hablar con él. No sé... Mira, precisamente por ahí viene. Por ahí viene, bueno. No, esto no estaba preparado. No, no, no. Esto es completamente directo porque, bueno, también aprovechamos para repetir a la gente que nos está viendo que esta conexión es completamente en directo y que se está emitiendo a través del portal EDUCA de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ahora, ¿les has dado algún consejo a los participantes? Sobre todo que disfruten. Es lo fundamental. No se pongan muy nerviosos y que disfruten al máximo. Porque esto es una cosa que a algunos será la única vez que lo hagan y entonces hay que vivirlo. Y disfrutar vamos a hacerlo nosotros también a lo largo de toda esta conexión. Nos vamos a ir, vamos a dejar este restaurante tan particular que tiene este instituto y vamos a pasar por las cocinas. No sé cómo ni de qué manera. A ver, de momento por la puerta. Porque de verdad es que las instalaciones de este instituto son impresionantes. Vamos a pasar por las tripas de esta cocina. A ver si podemos. Pues para hablar con otro de los coordinadores. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Coordinador del esquil de cocina, por supuesto. Bueno, ¿esto no es la cocina? ¿Esto qué es? Esto es parte de la cocina. Esto es la plonge. Aquí es donde se realiza el trabajo duro. El fregar todas las marmitas, las sartenes, los cazos, todo eso. Se prepara todo para que luego los cocineros se tengan todos los utensilios y no les parte de nada. Bueno, les voy a presentar a Antonio Guirado, que es coordinador de este esquil de cocina. O sea, que hay un cacharro, que es el coordinador de este esquil de cocina. ¿Ya? ¿Ya ha llegado la prueba? ¿Ya? Sí, sí. ¿Ha costado mucho organizarla? Se está desarrollando con fluidez y con total normalidad. Muy bien. Esta prueba comenzó a las 9 y media. Ha comenzado antes que la otra. Ha comenzado el primer concursante. ¿Por qué ha empezado antes que la otra? Porque es más larga. Más larga. Sí, hay más pruebas, hay más cosas que hacer. ¿Y nos puedes contar un poquito cuáles son las pruebas que van a realizar? Sí, son, digamos, tres módulos, tres elaboraciones que tienen que hacer. La primera es una tapa a base de sardinas. La segunda, un plato a base de cordero, concretamente carré de cordero. Y un postre, un postre en que el elemento principal es el queso manchego. ¿Y el cordero también es manchego? El cordero manchego. Hombre, ingredientes de aquí, de la tierra. Sí, sí. ¿Se les ha...? Hemos intentado que sea así. ¿Se les ha facilitado también algunos ingredientes? Bueno, todos. Sí, por supuesto. Además del cordero manchego, además del queso manchego, hemos intentado que como ingredientes obligatorios en las elaboraciones fueran también productos manchegos, como el azafrán o la miel, por ejemplo. Los frutos secos. Todo, absolutamente todo, se les ha proporcionado a los participantes. Todo, absolutamente todo. ¿Podemos enseñar alguna de esas bandejas? Aunque bueno, ya han cogido algunas cosas. Sí, sí, bueno, esta es... Ponte en el otro lado. Cuéntanos. Un concursante, ellos enviaron la nota de pedido y aquí ayer se le preparó todos los ingredientes que necesitaban. De manera que cada concursante tenía, cuando han entrado, ya tenía todos los ingredientes y no solamente los ingredientes, sino también que estaba pesado. Por ejemplo, este participante pidió yema pasteurizada, 100 gramos de yema pasteurizada tiene ahí, las nueces, el bacon, la miel que comentábamos antes, nata, gelatina y leche. Bien, pues bien, todos estos ingredientes forman parte de la elaboración que está haciendo el concursante número uno. O sea, que ellos también han podido pedir algún ingrediente. Sí, sí, nosotros cuando le enviamos las descripciones técnicas de la competición, a la vez le enviamos un listado de ingredientes. Había ingredientes obligatorios, como la sardina, el cordero o el queso manchego, pero era un listado de ingredientes de los cuales ellos tenían que elegir una serie de ingredientes para elaborar sus platos. Ellos nos mandaron en pedido hace 15 días y luego ya se preparó todo para ellos. Antonio, ¿cómo vamos a andar de tiempo? Porque parece que la cocina, no sé, como que te lleva más tiempo. Parece que va bien, se está desarrollando, como he dicho antes, con total normalidad. ¿Va a dar tiempo a realizar los tres platos, tú crees? Yo creo que sí. Si no le da tiempo, ellos saben que le penaliza. O sea, le penaliza cada 30 segundos que se pasen de la hora, les penaliza en medio punto. Antes, en el skill de sala, pues hemos nombrado a los miembros del jurado porque somos un jurado de lujo. ¿A quiénes de skill de cocina, quiénes son? Pues hay un jurado, digamos, objetivo, el que va a valorar todo el desarrollo del trabajo en cocina, es decir, como hacen la puesta a punto, la higiene que desarrollan a la hora de trabajar, si reciclan. Si lo hacen en tiempo estipulado, pues eso van a valorar. Y luego hay un jurado, digamos, subjetivo, el que va a degustar las elaboraciones. Entonces, el jurado que tenemos aquí en cocina, pues es un profesor de aquí de la escuela, Diego Pérez Valladolid, Quique Cerro, que es cocinero, exalumno de aquí, y es representante también de Eurotoques, aquí en Castilla-La Mancha. Y luego tenemos a Rosa López, que también es esa alumna de aquí y es cocinera también, trabaja de cocinera en un restaurante. Encantados con la propuesta. Sí, sí, ellos, en cuanto se les propuso, dijeron que sí, adelante. ¿A los chavales qué consejos se les ha dado hoy? Hombre, que estén tranquilos, que se organizen bien el trabajo, que trabajen de forma higiénica, y que, bueno, tranquilizarles un poco, porque están un poquillo nerviosos, se intenta que apaciven esos ánimos. Los participantes del esquil de sala tienen ayudantes, los participantes del esquil de cocina también tienen sus propios ayudantes, ¿quiénes son? Sí, sí, pues alumnos de aquí. Hay alumnos del ciclo medio, del primero del ciclo medio, y alumnos del ciclo superior de dirección de cocina. ¿De qué se van a encargar ellos? Pues se van a encargar de estar de apoyo. Pues si, como ellos, los participantes vienen, digamos, a un lugar que les resulta un poco extraño, no están habituados a estas instalaciones, ni a esta maquinaria que tenemos aquí, pues ellos están un poco de apoyo para ayudarles en el desarrollo de toda la prueba. Si necesitan que les fríen un cazo, un plato, que necesitan un sacacorchos o un cuenco, pues ellos se lo proporcionan. Bueno, pues a ver qué tal se va desarrollando la prueba, yo espero que bien. Sí, sí. Y tú también, por lo que me estás diciendo, estás muy tranquilo. Sí, en el momento está la cosa muy tranquila y bien. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Aquí ya comienza a emplatar el primer participante. Ah, que ya está saliendo el primer plato. El primer plato de sardina. A ver si podemos grabar esas imágenes. Mientras van saliendo esas sardinas, vamos a hablar con el director del centro, que es Francisco Quintanilla, director de este Instituto de Enseanza Secundaria, Universidad Laboral de Albacete. Muy buenas. Hola, encantado de recibiros y sobre todo de albergar esta competición, Skill en Cocina en Restaurante y Bar, que es la primera vez que lo hacemos. ¿La primera vez? La primera vez y eso que en teoría comenzaron estas competiciones hace 50 años en Alicante. Os tengo que felicitar por las instalaciones que tenéis. A mí me han impresionado, me impresionaron ayer cuando vinimos a ver dónde se iban a realizar los skills y hoy al verlas llenitas de gente es que parece de verdad un restaurante, un verdadero restaurante. La verdad es que las instalaciones están muy bien, son unas instalaciones modernas que se adecúan a las necesidades que tiene un restaurante hoy día y es cierto que funcionamos como un verdadero restaurante, es decir, esta familia profesional se autoabastece, se autofinancia, es decir, con el dinero que sacamos del restaurante compramos el género y funcionamos como un restaurante, ese género que compramos lo vamos vendiendo a comensales, tenemos unas listas de reserva para comidas miércoles y jueves y volvemos a vender ese género, tenemos convenios con bodegas para que nos dejen el vino y le vamos vendiendo el vino. De esa forma estamos funcionando y funcionamos como un restaurante. ¿Pero qué me estás contando? ¿Que tenéis clientela? Tenemos clientela dos días a la semana actualmente. Sí, posiblemente el año que viene tratemos de montar también algún día cenas para ampliar no solamente la oferta del restaurante sino también la formación de los alumnos. ¿Y viene gente a comer aquí al instituto? Bueno, lo que es increíble, con lo bien que hacen nuestros alumnos, es las listas de espera que tenemos. Es decir, funcionamos, tenemos un correo electrónico donde los comensales mandan sus reservas para comer y tengo que decir que cada año se quedan entre 600 y 1.000 personas que no pueden comer en el centro porque las listas se agotan, el tiempo que tenemos lógicamente va incluido dentro de una programación de un departamento y entonces podemos dar los servicios que van incluidos en esa programación. Pero todos los años en torno a unas 600 personas se quedan fuera en la lista de espera sin poder venir a comer. Francisco, que me dejas sorprendidísimo ahora mismo con lo que me acabas de decir. No tenía ni idea que ocurriera esto en este instituto. Pues funciona de esa forma. La verdad es que aquí nuestros estudios de hostelería tienen una fama muy grande y como restaurante también tiene una fama muy grande. Yo agradecer a la gente que viene, pedir disculpas porque algunos de los que se quedan fuera pues luego nos llaman cómo es el sistema, cómo es posible que nos hayamos quedado fuera. Decir que seguimos un riguroso orden de peticiones trimestre a trimestre y pedir disculpas a toda la gente que se ha quedado este año fuera del centro y que no ha podido venir a comer e invitarles a que sigan intentándolo para los próximos años. Mira, si te parece, mientras vamos viendo cómo emplatan esta sardina, vente para acá. Vamos a hablar un poco del centro. ¿Aquí qué se puede cursar? En cuanto, bueno, podemos cursar estudios de educación secundaria obligatoria. Tenemos un programa bilingüe de francés y un programa bilingüe de inglés en educación secundaria obligatoria, bachillerato de ciencias y tecnología y bachillerato de humanidades y ciencias sociales donde tenemos magníficos resultados en las pruebas de acceso a la universidad. Yo creo que el año pasado con nota superior a 13 tuvimos nueve alumnos y con nota superior a 12 otros 11 alumnos. Entonces estamos muy orgullosos del nivel que alcanzan nuestros alumnos cuando finalizan bachillerato. Y ya centrándonos en formación profesional, tenemos tres familias profesionales en este centro que son textil, confección y piel. Es el único centro que tiene estudios de textil en toda Castilla-La Mancha. Tenemos estudios de electricidad y electrónica. Y luego la familia profesional en la que nos encontramos ahora mismo, que es la de hostelería y turismo, que tiene formación profesional básica, tiene dos ciclos de grado medio, que son los que están compitiendo hoy, tanto en su modalidad de restaurante y bar como en su modalidad de cocina. Y tenemos tres ciclos de grado superior, de dirección de cocina, de agencia de viajes y de gestión de alojamientos turísticos. Es decir, que está en torno al 50% la proyección de ocupación que consiguen nuestros alumnos al acabar los estudios. ¿Qué os falta? Sí, pero si tenéis de todo. Bueno, no, la verdad es que es un centro bastante amplio, tiene 80.000 metros cuadrados y no lo he dicho antes, pero tenemos también residencia de estudiantes. Tenemos en torno a 140 alumnos internos. La verdad es que es un centro bastante completo. ¿Puede ser uno de los más grandes de Castilla-La Mancha? Yo creo que de alumno presencial, si dejamos aparte de learning, yo creo que es el más grande en cuanto a alumnos que acoge a diario en enseñanzas presenciales de Castilla-La Mancha. Bueno, es impresionante. Este tipo de campeonatos, lo recordamos y lo decimos todos los días, también se realiza para fomentar, para promocionar la formación profesional. ¿Qué hay que ver? Francisco, ¿qué niveles se está cogiendo? Yo decir que formación profesional, la verdad, llevo bastantes años en esto, ha pasado bastantes altibajos, pero ahora mismo estamos en un momento en que es muy demandada. La formación profesional ahora mismo nos encontramos que en todos los estudios, absolutamente en todos, la demanda que recibimos es superior a la oferta que realizamos. Eso no había pasado nunca. También puede ser, hay mucha gente que lo achaca a la crisis, no lo sé, pero es cierto que en los últimos dos o tres años recibimos muchas más solicitudes de la oferta que realizamos. Estamos contentos y es una vía que tenemos para seguir creciendo y seguir montando nuevos estudios dentro de estas familias profesionales. Y como hacemos cada día, si hay alguien que se quiere informar de vuestra oferta, de la oferta formativa de este instituto, ¿dónde puede acudir? ¿Tenéis página web? ¿Tenéis red social? ¿Disponéis de algún tipo de material físico? La oferta educativa del centro habitualmente la publicitamos con folletos que mandamos a los centros de la región, que es donde están nuestros futuros clientes y a estos centros también hay profesores que se pasan y dan charlas promocionales para que vean los estudios que tenemos. Contamos con una página web, universidadlaboralab.es, donde aparecen todas nuestras enseñanzas y explicamos exactamente, en esta página web explicamos exactamente cómo se puede acceder a estas enseñanzas, de qué costan cada uno de sus estudios y qué salidas profesionales tienen. Dentro de esta página web hay enlaces a varios blogs, cada familia profesional, sea hostelería, sea textil, confección y piel o sea electricidad electrónica, tienen sus propios blogs, donde hay también, en esta página web, un blog que hace, digámoslo entre comillas, como oficina de empleo, donde se reciben por parte de los empresarios las vacantes o las ofertas de trabajo que tienen y nosotros las distribuimos a nuestros alumnos para que puedan optar a estos puestos de trabajo. Francisco, una última cuestión. Cuando ves esa imagen, la de los alumnos y no sé si algún padre o alguna familia, mirando, observando con muchísimo detalle lo que está ocurriendo aquí, ¿qué es lo que se te pasa por la cabeza? ¿Qué es lo que sientes? Siento una gran alegría por los alumnos, por sus inquietudes, por su interés, el interés tan grande que muestran por estos estudios, no solamente verlos ahí, sino es que cuando damos el servicio, por ejemplo, ellos tienen la hora de clase hasta las 4 y 10. Decir que se quedan aquí trabajando, recogiendo y preparando para el siguiente día, hasta las 6 y las 7 de la tarde. Es decir, mientras que en otros estudios los alumnos están deseando que acabe la clase para irse, pues aquí, al contrario, cada día, si su horario lectivo es de 6 horas, ellos echan entre 9 y 10 horas deseosos de charlas o bien su colaboración que están haciendo. Hoy están colaborando prácticamente todos los alumnos de la escuela de hostelería en el desarrollo de estas jornadas, en que resulte bien y también decir que con los padres ocurre igual. Los padres de los alumnos, dentro de lo que decía antes, que vienen a comer, siempre les tenemos que reservar una mesa cada uno de los días y nos pasa lo mismo. Tenemos una lista de espera de ellos que es tremenda porque quieren venir a ver lo que hacen sus hijos, cómo lo hacen y a degustar lo que están cocinando. Luego vamos a tener la oportunidad de hablar con los participantes. Ahora mismo, si me permite, Francisco, nos vamos a dar la vuelta porque hay dos ayudantes que están sin hacer nada. Entonces, qué mejor momento que este para hacerles una pregunta. Muy buenas, chicos. Muy buenas. ¿Cómo os llamáis? Yo, David. Y yo, Raquel. Alumnos de este centro, ¿no? Eso. ¿Cómo lo estáis viendo? Muy bien, la verdad, muy bien. La verdad es que están a tope aquí en la cocina y ahí fuera igual los camareros. Sí, están igual. ¿Os gustaría participar? Muy bien. Demasiada competitividad. Muchos nervios, ¿no? Como ayudantes, ¿qué función tenéis? Llevar los platos. Ahora, cuando terminen la cocina, los habíamos apurado aquí fuera y poquito más. Nosotros estamos de ayudante, de apañarlos, nada más. ¿Limpiáis vosotros también o no? Bueno... Nuestros compañeros. Para eso hay también otras personas. Que somos 20 en nuestra clase. Como somos muchos, pues nos repartimos un poquito. Bueno, pues que disfrutéis muchísimo de la experiencia. Muchas gracias. Y con la imagen de los concursantes que están realizando este skill de cocina, esta competición, pues os vamos a dejar. Recuerdo que la conexión es en directo a través del portal EDUCA de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, www.educa.jccm.es, que los vídeos se van colgando también en YouTube. Y nada más, pues de momento esto es lo que está ocurriendo aquí en Albacete. Y queremos saber si Rocío ya se ha agenciado un corte de pelo o no. Rocío, cuéntanos. Gracias. 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 Gracias.